Iniciamos con noticias a las 7 AM, lo hacemos con la entrevista del día. Vamos a hablar ahora de la lectura. ¿Cómo fomentar este hábito en los guatemaltecos y en nuestras sociedades? ¿Qué importancia tiene el cultivar precisamente el hábito de la lectura? Nos acompaña acá en el estudio David Acevedo Santiago, el director de bibliotecas y promoción de lectura de la Secretaría de Educación Pública de México. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuando hablamos de la lectura, la primera idea que se nos viene a la cabeza es, bueno, nuestros países o nuestras sociedades latinoamericanas no tienen el hábito de la lectura. ¿Qué tan cierto es esto? Pues como comentábamos antes de entrar al aire, de acuerdo con las estadísticas que uno puede revisar, en efecto los libros leídos por cápita varían mucho. Pero esas estadísticas saluden más bien a la circulación que tienen los libros, a los libros vendidos. Hay una serie de prácticas que ahora empiezan a reconocerse más, que no están todavía del todo medidas. Entonces, hay la necesidad sí de tener mayor información sobre este reconocimiento de prácticas y cómo eso está funcionando en la sociedad. Por ejemplo, la sociedad mexicana y la guatemalteca tienen mucha convergencia, puntos, somos muy parecidos en cuanto a nuestros hábitos. ¿Qué experiencia tiene México en cuanto a fomentar el hábito de la lectura en sus ciudadanos y cómo pudiésemos nosotros aprender un poco de ellas? Pues mire, yo creo que estos aprendizajes siempre son mutuos. Muy amablemente el Ministerio de Educación me ha invitado para que podamos intercambiar experiencias. Y creo que también lo que ustedes han comenzado hace un año con el programa Leamos Juntos es una experiencia muy importante. Que sobre todo vale la pena porque el tema tiene que colocarse en la agenda pública. A nosotros nos ha costado en México varios años hacer acciones concretas para poder colocar el tema, para reconocer cada vez que es más importante. Y que leer y escribir, que son verbos asociados y que no pueden ir separados, más que características para la escuela, tienen que tener una noción de ciudadanía. Es decir, te sirven para ser ciudadano y te ayudan a tener una vida mejor. En ese sentido, lo que la Secretaría de Educación Pública ha hecho a lo largo de estos años es tratar de colocar una diversidad de títulos y de libros al acceso de la población escolar. Y que eso se convierta en pequeñas fuentes e irradien los núcleos familiares. De forma que podamos crear un círculo virtuoso entre escuela, familia, sociedad y que todo empiece a conectarse con el pretexto de la lectura. Existe por allí ya una tesis que dice que las computadoras, la tecnología, ha venido a desplazar un poco a los libros y que por ello la gente lee muy poco. Porque todo es más como que visual, gráficas y no tanto la lectura en sí. ¿Qué tanto se puede empatar la tecnología y los avances de esta con la lectura? Nosotros creemos también que de acuerdo con algunos estudios internacionales, que el reconocimiento de que leer se puede hacer en distintos soportes, no necesariamente el soporte libro, nos ayudará a diseminar cada vez más la idea de que el acto de leer no está asociado únicamente al soporte libro. Cada vez más, como usted lo menciona, es usual y es de uso cotidiano que uno lea en pantallas. Es necesario para las actividades que uno realiza de muy diversas tareas, tanto para tareas escolares como para actividades laborales o incluso para actividades de comunicación clara y plena. Es decir, mandar un mail, estar en contacto con redes sociales, eso significa un acto de lectura. A lo mejor no está tan reconocido en la sociedad y no tenemos cómo medir qué impacto tiene eso en la formación de ciudadanía. Pero es reconocer ese tipo de práctica nos ayudaría a poder decir que en nuestros países se lee. Quisiéramos que se leyera con más frecuencia, quisiéramos que se tuviera acceso a diversos tipos de texto, tanto literarios como no literarios, o lo que los canlosajones denominan ficción y no ficción. Pero ese reconocimiento de que existen todas estas prácticas nos ayudaría a seguir colocando el tema y a que se hable mucho de ello. ¿Qué tanto campo de apertura mental o de apertura para muchas cuestiones en la vida le da al ser humano el hábito de la lectura? Bueno, pues es fundamental para, digo, no quiero repetir un poco los lugares comunes sobre la poseada imaginación que te abre, los puertos que significa, sino más bien centrarme en que leer y quizá después acercarse al acto de escritura a uno le da posibilidades de tener una vida mucho más plena, en todos los amplios sentidos que esto significa, tanto para informarte, para divertirte, para resolver tareas cotidianas. Si uno, hay algunos estudios también, algunos estudiosos que muestran, como de ejemplo, ahora recuerdo un estudioso español llamado Daniel Cassani, que señalan que en estos tiempos que nos ha tocado vivir uno tiene que alfabetizarse para diversas cosas que antes no estaban en el área. Por ejemplo, alfabetizarse en el uso de las tecnologías y el uso de Internet requiere nuevas competencias que hace 10 años o 15 años no eran tan presentes. Y en ese sentido, cuando uno se acerca a diversos textos puede tener mayor familiaridad con algunos, pero necesita acercarse y tener una formación mucho más enfocada si quiere saber un poco más de, digo, yo puedo, por ejemplo, en mi caso, acercarme con mayor naturalidad a una novela o un texto narrativo de cuento, pero si quiero acercarme a cosas más complejas como algunos tratados sobre derecho o algunas cosas que no son tan habituales, para mí necesito una alfabetización orientada a eso y reconocer ese tipo de textos. Todas estas cosas son las que se discuten hoy y en ese sentido el concepto de lectura se ha ampliado y se ha diversificado. No todos estamos alfabetizados consistentemente para todos los tipos de textos, requerimos cierto entrenamiento. Hablando un poco de lo que usted mencionaba en cuanto a los aspectos de apertura que le da el ser humano, el hábito de la lectura, usted mencionaba la información. Por ejemplo, acá en Guatemala, y no quiero sonar muy triado, pero muchas veces no leemos, no comprendemos y lo voy a aterrizar en un ejemplo tan sencillo. Muchas personas luego de firmar determinados contratos se llevan aquí a sorpresas con la denominada letra menuda, que habían cláusulas que no las entendemos, no comprendemos. O sea, el guatemalteco promedio, solo blablabla, medioletas, firma, y después se llevan unas grandes sorpresas. ¿Por qué no nos gusta tomarnos el tiempo, leer adecuadamente, comprender lo que vamos a firmar? Pues ahí se pueden aludir a diversas razones, como usted señala. Yo creo que tiene que ver con también un poco el mundo, esta especie de vorágine en la que estamos viviendo constantemente, ¿no? Y en efecto, leer y acercarse a estas prácticas de lectura requieren tiempo, requieren constancia, requieren sentarse pausadamente, hacer a veces, hay textos a los que puede uno acceder mayor fácilmente, hay textos a los que no, a los que requiere incluso ayuda de otros especialistas, ¿no? Y eso es una construcción, no es algo que se dé de inmediato. Mucho hemos discutido en los ámbitos escolares cómo trascender que el hábito de leer y escribir no quede constreñido solamente a que uno lo necesita para la escuela. Varias estadísticas en México que se han publicado a partir de los años 2006 y 2012, lo que nos muestran es que los estratos mayores de edad, que tienen mayor índice de lectura de libros, por ejemplo, para dar un dato, son los que están comprendidos en las edades escolares, entre 6 y 22 años. Son la gente que más está leyendo, contrario a lo que creíamos o al lugar común que dice que los jóvenes no leen, son los que más están leyendo. Y tenemos unas caídas en el número de libros a partir de los 22 años, lo que nos llama la atención porque nos preguntamos si efectivamente sigue ligado a un acto de leer para la escuela. Y en cuanto a abandonar la escuela, pues estos hábitos dejan de ejercitarse en el diario. Lo que tratamos de hacer ahora es mandar cada vez más claro el mensaje de que leer tiene que ser una noción y una habilidad desarrollada no solamente para la escuela, sino para todo el resto de actividades que uno hace en la vida. Y que eso te ayuda, te da herramientas para poder colocarte de mejor manera en el mundo. Esa es un poco la discusión. ¿Cómo empatar todo esto? Por ejemplo, Guatemala aún sigue teniendo altos índices de analfabetismo. Si bien ya hay varios municipios que se han declarado libres de analfabetismo, pues el trabajo todavía, las dimensiones son de tamaño grande para eliminar el analfabetismo en Guatemala. ¿Cómo ir cultivando, empatando esto con aquellos que a edad ya adulta comienzan a leer y a escribir y a hacer precisamente el hábito de la lectura? Un factor tan sencillo pero tan importante como es el informarse y el entender uno. Pues vincularlo, yo digo que de manera muy clara las actividades que uno hace cotidianamente y hacer claro y evidente que uno necesita leer muchísimas cosas a lo largo del día. Si uno revisa las actividades que tiene, incluso si no entiende bien las instrucciones de un frasco médico, de una receta médica, de algo tan sencillo que puede dañarle a uno la salud, hay un serio problema del riesgo de salud y en esa dimensión uno puede revisar casi todas las actividades que realiza a lo largo del día, en el cotidiano de uno, en el que se requieren actividades prácticas de leer y a veces de escribir también para llenar formularios. Lo que nos ha pasado un poco también es que nos ha costado mucho sacar el tema de que los libros y la lectura o la lectura y los libros para ponerlo en primer término, el hábito, la práctica de la lectura, no están constreñidos a ciertos círculos. O yo como ciudadano común y cotidiano de todo el día, a mí los libros me quedan muy lejos porque no son cosas que yo pueda reconocer. Lo que tratamos de hacer es que eso forme cada vez más parte de cómo somos nosotros y mandar sí un mensaje clarísimo de que tiene que ver con la vida mía. Si no es con mi vida y con todo lo que hacemos a lo largo de la vida, va a seguir disociado de las prácticas cotidianas. ¿Y por qué a veces tenemos esta idea que los libros es algo que solo es de la esfera de los intelectuales o algo muy elevado para entender? Pues esa es una buena pregunta a resolver. La estadística que le comentaba en México también preguntó sobre las primeras palabras que uno asocia cuando le dicen libro. Y las primeras palabras son escuela, culto, algunas referencias que lo que hacen es transmitirnos cómo se crea en el imaginario social el tema del libro. Y lo que referencian es que sigue disociado de la vida cotidiana. Es algo para aquellos que se dedican a eso, para gente que entiende de esos temas y de esos asuntos. Y a mí me queda un poco en el cotidiano lejos de lo que yo hago. También tiene que ver quizá con las prácticas como hemos, con las prácticas sociales de cómo nos acercamos a eso y de los puntos donde tenemos acceso a los libros. Y si uno revisa esas estadísticas son muy pocos los puntos. Tiene que ver con el fortalecimiento de una red de librerías en cada uno de nuestros países, con el fortalecimiento de las bibliotecas públicas, con que éstas se visiten, con que los acervos estén renovados. Es decir, con que uno vaya encontrando puntos donde es mucho más libre el acceso a estos aditamentos llamados libros. Y yo creo que una herramienta que la juventud reconoce mucho más que quizá mi generación es el internet y la descarga que se puede hacer los libros y cómo se lee en internet. Eso nos ayudará muchísimo a que se siga vinculando a la vida cotidiana.